Entre juegos y risas crecemos Prometemos ser buenos Como el sol de la mañana Y los sueños no son solo sueños Para un niño todo es realidad Confundidos vamos comprendiendo La distancia entre el bien y el mal Y sentimos que está todo lleno con papá y mamá Haciendo un alto en su labor La ministra de educación Patricia Salas Recibió en su despacho a niños y jóvenes Con síndrome de Down Quienes le entregaron un cintillo alusivo Al compromiso de este gobierno Por lograr la inclusión social y educativa De los niños y adolescentes Con capacidades diferentes En el marco de la gran movilización Por la transformación de la educación Cambiemos la educación Cambiemos todos Y estoy feliz porque estamos en el día de Down De los niños Y estoy contenta Y gracias por ti a para todos Y que yo por su tiempo Y que yo por su tiempo Venir a ayudar al ministerio de educación Y que yo trabajo por ahí Y estoy contenta que ustedes hayan venido Y estoy contenta también Que le hagan pensar a todos En la importancia de trabajar Con los niños y las personas Que tienen síndrome de Down Para darles oportunidades Para que se eduquen Para que trabajen Y para que tengan una vida feliz Gracias Gracias a ustedes La fecha coincidió con la celebración Del Día Mundial del Síndrome de Down Que instituyó la Organización de las Naciones Unidas Para sensibilizar a la población Sobre los derechos de las personas Que tienen esta condición genética Y puedan integrarse a la sociedad Y a la vida productiva Brian de 19 años Milagros de 29 Jerusa de 11 Y José Ignacio de 9 Visitaron las diversas oficinas De la sede central del Ministerio de Educación Fueron recibidos también Por el viceministro de Gestión Institucional Fernando Bolaños Galdos Y por Martín Vegas Torres Viceministro de Gestión Pedagógica Milagros Barreto Es un ejemplo de inclusión Pues trabaja hace varios meses En las oficinas Del Centro Nacional de Recursos De Educación Básica Especial Del Ministerio de Educación Yo necesito que ustedes Vengan al Ministerio de Educación En San Areve Para que yo ayude a las personas Por su parte Brian Russel de 19 años Cursa el cuarto ciclo De Administración y Turismo En la Universidad San Ignacio de Loyola Y nos comentó Que no ha reprobado nunca Ningún curso A mí me encantaría Ser político también Primero voy a comenzar Con lo más bajo Que es el Que es el de regidor Voy a continuar Como congresista Para ganar más cancha Voy a ser alcalde Y mi ministro De exteriores Y yo les diría Que se esforcen Y que se ediquen Que la educación Es lo más principal Para la formación Y que tienen muchas oportunidades Y que les apruebe Daniel Llegó la hora Y tu terapia Uy Vamos a hacer ejercicio Yo vengo Desajuando el origancho Tres veces a la semana Los martes Miércoles Y jueves Para que le hagan Todas sus terapias En ti crea Cuando te cierren las vueltas Por favor No me detengas Porque debes continuar La esperanza Te hará Miércoles Yo vengo con él De Los Olivos Y me he ido Dejando a su mamá De trabajo Finalmente tengo Un poco más de tiempo Yo y yo los traigo Al colegio Igual hacemos Las clases didácticas ¿No? Y venimos a clase Con sus profesores Aquí En el trito Así como Danielito Y Adrián Todos los niños Con algún tipo De discapacidad Pueden asistir Al programa De intervención Temprana Del Ministerio De Educación Desde los primeros Meses de vida Aquí en el centro Alegría en el corazón De Surquillo Que es uno De los 59 Que existen En todo el Perú Terapistas físicos Y de lenguaje Psicólogos Y docentes En educación especial Los preparan Para que lleguen A la edad escolar En óptimas condiciones Entonces ella Está casi Sentándose Sin necesidad De que yo Le esté tocando Entonces eso Es lo que realmente Está él Casi parejo A su edad Hoy le estoy enseñando A hacer reacciones defensivas Que son que Cuando él pierda El equilibrio Saque su mano Para protegerse Y mantenerse sentado Por eso le estoy trabajando Apoyando sus manos Dándole información Al cerebro Por propia sección Para que él pueda aprender También hay actividades Como es lo que es La primera actividad De desplazamiento Porque para ellos Es ese rodar ¿Ve cómo lo hace? Ahora falta Poco a poco Estoy simulando Hacia atrás Porque ellos Siempre desarrollan Primero La habilidad De rodar De boca arriba O boca abajo Entonces ¿Ve? Con el mínimo apoyo Ellos lo hacen Y ese es su primer Desplazamiento Quieren alcanzar Su juguete Y van rodando Hacia allá ¿Ve? Esa es la manera De que ellos Mantenerlos activos Para que ellos Puedan buscar Un desplazamiento Ese es el primer Desplazamiento Luego continúa El gateo Para que luego Cuando ellos Puedan encontrar A mejor Sus miembros inferiores Ya puedan caminar Bienvenido Mateito Narro Bienvenida la mamita Papito ¿Cómo está? Contamos con niñitos Que han venido acá Desde los dos mesecitos Que ahora ustedes Los ven Y ya tienen Cuatro meses Y ya están Estimuladitos Ya están empezando A balbucear Ya se les nota El rostro De felicidad De quererse comunicar Que para nosotros Es básico Porque es el primer Camino Para poder hacer Una intervención Exitosa En el Perú Más de 30 mil Niños y adolescentes Con discapacidad leve La mayoría de ellos Con síndrome de Down Ya se encuentran Incorporados Al sistema de educación Regular Gracias a las políticas De inclusión social Sí Porque estamos Interviniendo tempranamente Hemos estimulado Tempranamente Para desarrollar Todas sus Sus capacidades Sus habilidades A niveles Visual Auditivo Tactil Físico Motriz Sensorial Perceptivo Emocional Comunicativo Y también Pedagógico Entonces los niñitos Cuando ya van Llegando a los 3 años Ya salen Con todas las Habilidades propias Para ser incluido A la educación básica Regular En el nivel inicial El síndrome de Down No es un impedimento Para prosperar En la vida Los niños Con esta condición Genética Pueden valerse Por sí mismos Si se les brinda El apoyo necesario Ellos Nos lo agradecerán Palabras que me dicen Tú Yo soy solo tú Solo tú La educación básica